Vale, está grabando, sí, vale. Bueno, hoy quería hacer un vídeo sobre una cosa que me ha pasado hoy en Wallapop, donde compro los coches, pues que resulta que he comprado un Bonchaker, un ID de tarjeta, y me han estafado, me han estafado. El coche, en principio el vendedor pedía 5 euros por él, yo acepté la compra, el chico canceló la compra, le pregunté que por qué la había cancelado, no me contestó, puso el precio de nuevo, 15 euros, la volvió a aceptar, le pregunté que por qué no me la aceptaba, no contestaba a los avisos, y bueno, este chico que se llama Israel, y es de La Coruña, pues no, me la desechó otra vez, la opción de pago, o sea, la oferta de compra. Lo subió 25 euros, y ya le dije, si te acepto la compra, no me la rechazas, y me dijo, sí, bueno, este chico ha cogido, y la compra me la, o sea, esta mañana, me dijo, sí, ya voy, voy hoy, te dejo el pedido en correo, y nada, no lo he enviado, le he preguntado por qué, que no me lo envíe, y me dice que ha perdido el coche, el coche lo ha perdido. Bueno, yo, pues nada, me he enfadado, porque he perdido 30 euros de la compra, de ese Bonchaker ID, que lo quería mostrar aquí en el canal, y pues no voy a poder traerlo para el canal. Voy a traer otros coches, tengo un ZL1 verde, que se lo he comprado a José Luis, y ese, pues sí, me llegará, me llegará, espero que me, esperaba que me llegara hoy, me llegará mañana o pasado, y otros coches que tengo otros vendedores también apalabrados, y que los voy a comprar, que nada, que me han jodido, me han jodido, me han jodido, me han jodido con ese Bonchaker, pues lo quería traer al canal, y no puedo. Bueno, aquí os voy a dejar este coche, para que lo veáis, que yo sé, para que el vídeo no sea tan aburrido, y este otro, que son las dos piezas que yo he encontrado, las únicas que yo he podido encontrar, en las cacerías. El RX-7 y el GT-40, ¿vale? Y nada, chicos, mala experiencia para mí en Wallapos, me he quedado sin el Bonchaker ID, espero encontrarlo algún día, seguramente será más caro, de 25 euros, espero que no. Y nada, hoy no es un vídeo agradable, ni mucho menos. Me he quedado con mal sabor de boca, y es lo que hay. Bueno, volveré a seguir subiendo vídeos, para que los podáis disfrutar de los coches, de consolas, espadas y tal, ¿vale? Venga, pues nada, nos despedimos, hasta la próxima, chicos. Adiós. Adiós.